Estamos de vuelta amigos y ahora vamos con la élite del tenis nacional Y es que se llevó a cabo el campeonato nacional absoluto en la ciudad de Cuenca Donde los mayores exponentes de este deporte se hicieron presentes Y como no era de esperarse menos, el nivel de la competencia fue muy alto Así que vamos a ver lo que pasó en nuestro segmento, ¡Actívate! ¡Gracias! El pasado 23 de octubre en las instalaciones del Cuenca Tenis y Golf Club Se inauguró el torneo nacional absoluto por edades de tenis Este evento contó con la presencia de autoridades del Ministerio del Deporte Federación Ecuatoriana de Tenis y de la Federación Deportiva de la SOAI El certamen nacional más importante del país reúne a 248 deportistas de 8 provincias Que están dispuestos a ser protagonistas en las 4 categorías en las que se divide el torneo Es importante constantemente estar en la búsqueda de talentos y apoyarlos para su desarrollo Para que en el futuro nos representen dignamente Además de ser un honor estar aquí presente en el evento más importante del año El tenis juvenil ecuatoriano Este campeonato nacional absoluto por edades Entre las provincias participantes están Pichincha, Guayas, Loja, Tumuragua, Chimborazo, Manaví, Santo Domingo y los anfitriones Azuay Hasta el próximo día domingo en las canchas del Cuenca Tenis y Golf Club Se podrá apreciar de manera gratuita cada uno de los encuentros De donde saldrán los mejores deportistas en las categorías de 12, 14, 16 y 18 años Luego de 10 años Cuenca alberga un certamen de esta magnitud Y es por eso que la ecuatoriana de tenis se siente orgullosa Dado que este es uno de los torneos más importantes del año tenístico en el Ecuador Toda esta muestra representa un gran desafío para todos los actores Que contribuyen al desarrollo de esta disciplina Sin duda es una gran responsabilidad pues se tendrá que seguir trabajando arduamente Sobre todo en el desarrollo de las divisiones inferiores Con el objetivo de seguir impulsando y apoyando este deporte desde los más pequeños Fue un partido bastante duro, tuve que tranquilizarme y dar todo Estoy muy feliz por haber quedado campeona Pero fue muy difícil sobre todo porque estamos en la sierra Y tienes que cuidar más la ola Y las contrincantes también son súper duras Y había que contrastar varios estilos de juegos para poder ganar Y yo pienso que hice las cosas un poco mejor que mi rival Para poder sacar adelante el partido Hasta el día jueves estuvieron en escena 120 deportistas de 14 y 18 años Dando lo mejor de sí en la cancha Esta primera etapa dejó como triunfadores a Rafaela Gómez y Micaela Molina de la provincia del Guayas Y Juan Reyes de Manaví Un torneo que apuesta a todo por las nuevas promesas de esta disciplina Que se van forjando desde este tipo de eventos Que apoyan al desarrollo y al futuro de este deporte Es importante permanecer en la búsqueda de talentos E incentivarlos de su progreso Para que en el futuro el Ecuador tenga grandes representantes Es un lujo ver a todos estos tenistas en su mejor nivel Pero nosotros continuamos con Pietro Quien recibe ahora en el set a Yamil Quintuña Quien nos hablará acerca de las capacitaciones a los entrenadores deportivos Todo esto en Visión Deportiva El día de hoy tenemos el honor de tener la presencia del señor Yamil Quintuña Director de Capacitación del Ministerio del Deporte Para hablar sobre el proyecto de formador de formadores Don Yamil, bienvenido Muchas gracias Bueno, estamos aquí realmente muy gustosos Muchas gracias por la bienvenida ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, el proyecto formador de formadores Tiene un objetivo principalmente muy bonito Que es la inclusión El poder llegar con el conocimiento Con la capacitación A todas las personas A todos los profesionales Y no profesionales Todas las personas se han vinculado a la actividad física En este caso sobre el fútbol Utilizando o a través de la enseñanza De varios profesionales De muy reconocida carrera El objetivo primordial es eso Capacitar Pero hacer un tema gratuito Hacer un tema inclusivo Y poder expandirlo a nivel nacional ¿Cuál es el alcance que tiene actualmente este proyecto? Bueno, actualmente Está diseñado como un proyecto piloto En este momento Para siete provincias Siete provincias con su respectiva sede No se han tomado en la mayoría de estas La cabecera cantonal Como le dije Es un tema inclusivo Por ejemplo En Ibarra En Imbabura Perdón Se lo ha hecho En Carpuela En Esmeralda Se lo ha hecho En Río Verde Vamos a ir a Zamora Vamos a ir a Paján Va a estar en Loja En Macas O sea, realmente Como les digo Es un tema inclusivo El alcance son siete provincias Que hemos tenido proyectado Hasta el momento Hemos desarrollado ya en cuatro Nos faltan tres Y bueno Esperamos darle una bonita proyección Al tratarse de un plan piloto ¿La proyección a futuro cuál es? Bueno, tiene una proyección bastante grande Bastante ambiciosa Digámoslo de cierta manera Realmente el año que viene Primero queremos poder completar Todas las provincias que faltan También lo queremos sacar al exterior Era un tema Que es muy importante recalcarlo Queremos trabajar este tema Con los migrantes Irnos a los países Donde exista esta mayor Llamémoslo aglomeración De residentes ecuatorianos En estos países Y brindar este curso de capacitación Sería una bonita forma De hacernos presente Como gobierno Y también de incluso Quien quita De darles una fuente de trabajo Y la próxima La otra proyección que tiene Es ampliarnos En las otras disciplinas deportivas El mismo proyecto Replicarlo para otras disciplinas deportivas ¿Actualmente a qué número De beneficiados Ustedes quieren capacitar? El objetivo O la meta Son de 1200 beneficiarios Actualmente ya vamos Casi el 60% Con estas provincias Como les repito Faltan tres provincias Y esperemos completar Esta meta ¿La fecha de ejecución De este proyecto? Inició en julio Y como proyecto piloto Terminaría en diciembre Pero retomaríamos nuevamente Ya una planificación Para el 2014 Iniciar nuevamente Usted nos decía Que se trata De una capacitación En siete provincias ¿Cómo se desarrolla Este evento En cada una de estas sedes? Bueno Una breve explicación Sería Es un equipo de trabajo Muy muy bueno Con entrenadores De gran renombre Está el profesor Dusan Que es el jefe Llamémoslo así Del proyecto Está el profesor Julio César Rosero Gran figura El profesor Bisueta Sisto Bisueta Entrenador de la selección Del Ecuador Todos ellos Han tenido este paso Por la selección Luego viene un grupo De coordinadores Que es el profesor Joaquín López Está el profesor Freddy Acuña Y existe también La presencia Del otro profesor En estos momentos No me acuerdo el nombre Pero realmente Son un equipo muy bueno ¿Qué es lo que hacen ellos? Se trasladan a cada sede Hacen un tema De socialización Y posteriormente Hacen el tema De lo que ya es La capacitación La socialización Hacen la invitación A todas las entidades públicas A las federaciones Al municipio A las universidades Todo lo que puedan cubrir El tema es De que Llegue a la mayor cantidad De beneficiarios Y como el hecho De ser un ente gratuito No le quita la calidad Sino que aún más Ponemos muchísimo más Esfuerzo en esto Y esperamos Contar con A futuro Con todos Esos profesionales En nuestro país ¿Cuál es la cabeza De este proyecto Y quién va a ser El regulador De cómo se van dando Las capacitaciones? Bueno el proyecto En sí pertenece Al ministerio del deporte Se lo ejecuta En coordinación O a través De Fedenador Que ha brindado Toda la apertura Juan Rojas Ha brindado Un apoyo tremendo Para este proyecto Y bueno La cabeza O los ejecutores A quien tenemos que darle El mérito en sí Son las personas Que están a cargo Que son los instructores Y los socializadores Bueno no me queda Nada más que agradecerle Le pido Si es que tiene Alguna información adicional Que nos quiera revelar O la invitación A todas las personas Que estén interesadas A las capacitaciones Que se van a dar Bueno realmente sí Este Nos queda Loja Nos queda Zamora Nos queda Paján Este Y la invitación A todas las personas A todas estas entidades públicas Que nos apoyen Van a llegar Con las Con la La publicidad Con la difusión Y espero que Hay abrazos abiertos Para este Equipazo Llamémoslo así De trabajo Que existe Y bueno Y arriba al Ecuador Una felicitación Al Ministerio del Deporte Esperemos que no solo sea A nivel de fútbol Sino en el resto de deportes Que cada vez nos están dando Mucho de que hablar En cada uno de nuestros programas Nosotros seguimos Con más de Puro Deporte Realmente es un gusto Enterarnos de este tipo De noticias Que mejoran el deporte ecuatoriano Pero ahora nos vamos A una pequeñísima Pausa Y volvemos de inmediato No se vayan Y aprovechamos a la descripción